Muchos esperamos poder escribir alguna cosa, una novela, un poema, o también en un caso así, muchos cuentos. Y es una pequeña convocatoria muy sencilla que me invitó la Editorial Endira y me pidió que hiciera este video, así que estoy decidido a compartirlo y es muy sencillo ya que como mencioné una vez más, Editorial Endira es una editorial mexicana que ella está publicando muchos libros de talentos mexicanos y éstas no cometen ningún fraude. Tengo muchos autores que conozco que tienen buenas referencias y éste año la Editorial Endira ha sacado un concurso de cuentos que éste técnicamente ya es el cuarto que lo ha hecho y funciona de la siguiente forma. Para participar debes de meterte a la página de internet de la Editorial Endira que está aquí en la descripción, en la cual te van a venir todas las bases de cómo registrarte para poder enviar tu cuento. Esto solo es un costo de $200 pesos, sin embargo para poder participar en él te darán un premio a los primeros tres primeros lugares. En el primer lugar se le van a dar lo que son $10,000 pesos, en el segundo lugar lo que son $3,000, en el tercero lo que son $1,000 y aparte de eso se va a publicar lo siguiente. Este concurso se ha hecho tres años seguidos, cada vez que un lugar gana, en el primer lugar publican el nombre de su cuento más aparte el nombre del autor en la parte de arriba, si no me creen pueden checarlo en cualquiera de estos libros y también en la página de internet o incluso con los mismos autores. Y también no podemos mencionar lo siguiente, al hacerlo se publican la parte y otros cuentos. Los de mejores cuentos son los que están publicados, pero los primeros tres son los que pueden ganar premios más aparte copias de sus ejemplares, ya sea para venderlas entre ustedes o regalarlas entre sus amigos. Yo estos libros, la neta, el que leí el año pasado está muy bueno y Editorial Endira me acaba de mandar las convocatorias pasadas para dar una reseña, también para confirmar que esto es real, que estos cuentos se están publicando, que están muy buenos. Y yo te recomiendo amigo que si eres escritor y quieres al menos interesarlo, te metas en este concurso, en la descripción está la información de qué tienes que hacer y todo. Y no olvides seguirme aquí en mis redes sociales y también a las redes sociales de la Editorial Endira, a quien le agradezco todos los ejemplares que me ha dado de esta antología. Muchísimas gracias amigos y como suelo decir, que pasen una buena semana, mes, año, lo que quieran y bye.